El último segmento del programa diálogo perteneciente a esta jornada en donde nos hemos concentrado en el tema relacionado con el petróleo y la baja del precio y sus efectos. Por eso, en esta segunda parte, en este último segmento, el economista Víctor Hugo Albán, a quien lo notamos muy optimista, muy seguro de lo que está anticipando sobre los efectos que se está provocando en el presupuesto actual y que se puede provocar en el próximo año ante la baja del precio del petróleo, hay medidas que se pueden detener los impactos negativos que pueda provocar esta situación. Bueno, decía economista, tenemos un presupuesto prácticamente financiado, si algún efecto va a ocurrir, controlado, y que no nos asustemos mucho porque hasta febrero esta situación ya puede superar. ¿Por qué razón hay esa seguridad? Bueno, nosotros hemos revisado ya el comportamiento de los mercados, sobre todo el mercado externo, la oferta, la demanda en cuanto al petróleo, que como dije al iniciar el programa, no es una, digamos, no incide en una totalidad, sino no llegan al 10% y en la parte de inversión, porque la constitución es bien clara, estos ingresos, los ingresos petroleros, no van a gasto permanente, a gasto corriente, o como le quieran llamar los analistas, para nosotros es gasto permanente, así dice técnicamente el presupuesto. Lo que nos preocupa es la inversión pública, ¿no es cierto?, la parte esta que habíamos analizado, la parte energética, la parte de educación, la parte de salud, que como son políticas emblemáticas del actual gobierno, no van a tocarse. Y eso sí sería, digamos, peligroso de que si no alcanza lo previsto por ingresos internos, es decir, se prevén 15.500 millones de ingresos internos, es decir, no de petróleo, sino de impuestos exclusivamente. Entonces, sí nos preocuparía que haya otras imposiciones que están anunciadas. Una de ellas es creación de impuestos a través de aranceles más altos para vehículos que están categorizados como triple A, los 4x4, los de lujo, etc. A los cigarrillos, a los licores, a productos juntuarios, y tenemos como productos juntuarios todas las doras, refrigeradoras, licuadoras, tostadoras, todas las doras, que para nosotros no son juntuarios, porque son cosas que el ama de casa, todos los hogares deben tener por necesidad, porque, por otro lado, por los incrementos salariales, ya nadie casi tiene servicio doméstico, sino personas que tienen privilegiados remuneraciones, pero, por lo demás, se requiere de estos asistentes domésticos, digamos, para todos los hogares ecuatorianos. Entonces, nosotros, socioeconómicamente hablando, creemos que no son ya suntuarios, no son artículos suntuarios. Suntuario puede ser un vehículo de lujo, suntuario puede ser un teléfono de élite, un teléfono celular de élite. Entonces, hay que escoger, ¿no?, porque si una refrigeradora o una licuadora se pone como artículo suntuario, caramba, vamos a tener que volver al molino de mano, y eso no estaría dable en pleno siglo XXI, y esa no es la idea del actual gobierno, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros y a lo que hemos revisado. Por otro lado, tenemos nosotros que revisar cuáles son las inversiones que van a diferirse, porque en ningún momento las autoridades del actual gobierno han dicho que van a suspenderse. Nos ponían como ejemplo la, digamos, la ampliación de la carretera entre Quito e Ibarra, entre Pichincha y Imbabura. Está prevista para ocho carriles, y se preveía que eso debe estar totalmente terminado, los ocho carriles, para el mes de, creo que febrero del dos mil dieciséis. Entonces, ahora no va a ser el dos mil dieciséis, sino va a ser el dos mil dieciocho, posiblemente, o el dos mil diecisiete. ¿Por qué? Porque en vez de poner los cuatrocientos millones de dólares que se requiere para el tramo, porque son obras, digamos, proyectos plurianuales, estos proyectos tendrán que diferirse, no para un año y medio, dos años, sino para tres o cuatro años. Se empleará. No, entonces, no se deja de hacer, lo que se hace es diferir. ¿Quién va a seleccionar? Semplades. Semplades va a decir, este proyecto es prioritario, este otro no, este puede aguantar un año o dos años, vamos a hacer una universidad, vamos a ver. Yachay puede diferirse con todas sus inversiones, meses o tal vez uno o dos años. Lo que no puede diferirse es, por ejemplo, la educación superior, no puede dejar de contratarse docentes universitarios, de élite, como se está haciendo este rato, que tengan un posgrado, por lo menos, si no es del PHD o doctorado. Economista, ¿toda esta situación le pone con una imagen que tendría que trabajársele para que Ecuador tenga un nivel de riesgo aceptable ante el mundo, ante los ojos de las inversiones franqueras? El riesgo país se manifiesta en la parte económica, es uno de los indicadores, así como es la inflación, así como son las tasas de interés, el riesgo país también, pero es para el tipo de inversión económica. El riesgo país estaría incidiendo en todo lo que es crédito para el Ecuador, tanto público como privado. Ahora, nosotros tenemos una gran cantidad de ofrecimientos para el Estado de deuda, digamos, de crédito, pero estamos conformes con lo que se está haciendo. Aquí lo que nosotros necesitamos más es una negociación un poquito más efectiva en cuanto a tasas de interés. ¿Se puede conseguir a menores tasas de interés? A menores tasas. No es muy fácil, porque el país, por los que acabamos de indicar el riesgo país, digamos, el crecimiento, bueno, una serie de indicadores económicos, que sería un programa preciso, indicar a quienes nos están mirando y nos están escuchando este rato, ¿cuál es la incidencia de cada uno de estos rubros? La inflación, la inflación en dólares, si bien es cierto que está entre el 2 y 3% para cada año, y ha venido haciendo, y la acumulada está entre 14 y 15%, no deja de ser preocupante para el inversionista aquí. La inversión en dólares de los Estados Unidos, cuando está en 1, no, los americanos están asustados, entonces debe estar en el 0.02, 0.01, 0. Aquí estamos hablando de que vamos a terminar posiblemente en el 3.35% de inflación. Economista, finalmente, en cuanto a la deuda que tiene el país y al déficit presupuestario, ¿esta situación de la caída del precio del petróleo puede influir y de qué forma? Bueno, va a influir en la parte de inversión. Bueno, definitivamente la parte de inversión es la que está en riesgo este rato. Se ha dicho, pues, y nosotros hemos conversado aquí inclusive con el señor presidente de la Comisión Económica, con el economista Osvaldo Larriba, y él sabe que va a haber algún diferimiento en cuanto a inversión. ¿Se puede revisar la proforma a propósito? Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es revisable. Es proforma, pues, es un proyecto de todos los gastos. Lo que se aprueba es lo que se puede y lo que está financiado y lo que se debería estar gastando en cada financiamiento. ¿No se descartaría un reajuste al presupuesto para 2015? Un tema que nadie ha tocado, porque no lo conoce, es la ejecución presupuestaria. El señor presidente de la República está más que seguro de que este año el mejor, en el mejor de los casos, en una eficiente institución pública tendrá 70% de ejecución. O sea, si tuvo 10 millones, lo que podrá gastarse son 7 millones. ¿Lo otro regresa? Regresa a la... Entonces, es parte del financiamiento, ¿no? Y se puede nuevamente reubicar. Yo conozco instituciones del sector público que no han gastado ni el 40%. Y eso tiene una... Y de los gobiernos seccionales, que es más grave todavía, que no han gastado lo que se les asignó. Eso tiene un grave riesgo. Y en eso, todos los ciudadanos de todas las provincias, de todas las ciudades, deben estar atentos. Si su alcalde, si su prefecto, tuvo capacidad de gasto, capacidad de inversión, porque si no, el presupuesto del Estado les retira y no les devuelve. Eso tiene una lectura positiva y una negativa. Claro. Bueno, la plata regresa a la caja central para ver en dónde puede ubicar de manera urgente. Pero lo otro es que un cantón, una provincia, se quedó sin obra. Por ineficiencia. Y nosotros estamos analizando cuáles son los ineficientes. Y yo le pedí a usted, doña Nancy, que nos invite. Yo le iba a decir lo mismo. Yo le iba a decir lo mismo. Cuando tengamos para que todos los ecuatorianos sepan a quién han elegido, si han tenido la certeza o no. Desde ya quedamos entonces comprometidos. Y decimos, pasó esto en tal provincia, en tal ciudad. Está proyectado este programa, este proyecto de agua potable por ineficientes, no lo hicieron. Nos queda ese tema que lo estaremos desarrollando oportunamente. Muchísimas gracias. Al economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Gracias, señoras y señores. Gracias a mí en el exterior porque nos acaba de comentar el economista Albán que uno de sus programas fue visto en Francia. Gracias. Seguimos aquí hablando español porque en francés no nos van a entender todo. Debes programas en español. Muchísimas gracias. A ustedes también, señoras y señores. Muy buenas tardes y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.